hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más de ecuadores de ruedas hoy tenemos un verso súper bueno súper chévere tenemos a la ns 125 de bayas y por aquí bayas ns 125 y por acá tenemos a la honda cv 125 es el mismo segmento diría yo miren su estética motores de 124 centímetros cúbicos pero bueno si viene un vídeo de características de versus de características de estas dos motocicletas como tal así que vamos a darle amigos tenemos por aquí una motocicleta mono cilíndrica sin mono cilíndrica cuatro tiempos con cuatro velocidades s hc cadenilla amigos si lo que es honda que genera 8 caballos de fuerza y 9.2 newton metros de torque por acá tenemos a vallar si a la ms 125 la pulsa ns 125 124 centímetros cúbicos 12 caballos de fuerza entonces aquí algo pasa 12 caballos de fuerza amigos créanme que es bastante para un 125 si 12 caballitos de fuerza y tiene 10 newton metros de torque ok es una motocicleta que maneja la tecnología de bayas de tsi doble o triple bujía es una motocicleta igual s hc si s hc tiene cinco velocidades estamos 235 velocidades primera para abajo el resto para arriba vemos que hasta tiene sensor de temperatura en el motor ok miren desde ya vemos que la motocicleta de bayas tiene mejores características que la de honda ok para mí ambas son buenas honda trata de hacer motores resistentes y buenos pero hoy en día vemos empresas que están ofreciendo un producto un mejor producto a un precio mucho más bajo lo que son amantes de honda van a defender honda por doquier así esa cuesta de cinco mil dólares van a decir dónde es honda y lo que son amantes de bayas van a decirnos que vayas expulsar y toda la cosa tenemos claramente una motocicleta con cuatro válvulas que es mejor que dos válvulas obvio 12 caballos de fuerza versus 8 caballos de fuerza tenemos 10 minutos metros de torque versus 9 minutos metros de torque tenemos una motocicleta con doble bujía que ayuda en teoría a exprimir toda esa gasolina una bujía tenemos hasta un sensor de temperatura en el cilindro si ok tenemos cinco velocidades cuatro velocidades ok desde entrada va ganando la bayas ns pero bueno amigos en temas estéticos se los dejo a ustedes ustedes digan cuáles parece mejor motocicleta por ejemplo vemos luz halógena h4 luz halógena h4 luz guía incandescentes normal no me gusta la verdad a mí esto esto es más por estética porque no se va a protegerte de algo no además por estético miren un visor por acá es toda su mascarilla como tal más aerodinámica se la ve a esta ns en el tema de la mascarilla suspensiones normales disco de freno normal 240 en ambas eso sí vemos aquí llantas ya de se puede decir procedencia hindú y vemos una llanta 275 ring 17 por acá era una 90 una 80 100 ring 18 una llanta un poco más alta si yo hubiese recomendado una 17 que es mejor es mucho mejor para todo sentido bueno vamos viendo que la motocicleta se la ve muy muy bien las dos pero características nos ofrece una más que la otra bueno y seguimos miren por ejemplo ambas tienen carburador si ambas son de carburador pero aquí vemos cosas interesantes un carburador de cortina se podría decir o un carburador con émbolo se lo conoce de diferente manera si cortina o émbolo pero que hay algo curioso que vemos a esta ns 125 con un carburador de diafragma que hace un trabajo mucho mejor que un carburador con émbolo o de cortina como lo vemos en onda sí entonces desde aquí ya hemos visto que tiene más características tanto en el motor también el motor y lo que acompaña al motor que es su carburador si seguimos en sistemas de freno obvio bayas tiene atrás freno de tambor pero tiene que unas bajo la manga tiene un freno cbs combinado lo cual garantiza ayuda que sea mejor el frenado tu sensación de manejo sea mejor lo llevan a otro nivel por esta parte tú tan solo con frenar atrás va a frenar un 20 por ciento adelante ok no está mal yo lo veo muy bien por parte de bayas vemos por acá freno de tambor normal como decía no es un freno normal sí pero no es combinado el cds por ejemplo miren aquí vemos otra cosa suspensión suspensión en la parte posterior viene con nitrox sí para que ayude a tener una mejor suspensión una mayor durabilidad por su resorte y mejor sensación por el litro que tiene ahí vuelta onda vemos que tiene suspensiones normales tradicionales que la verdad veo que la ns 125 nos está ofreciendo más a qué precio ya lo vamos a ver amigos ya lo vamos a ver bueno y seguimos avanzando miren bueno esto ya es cuestión de ustedes el tema estético cuál les gusta más la verdad a mí me gustan todas las motocicletas lo he dicho abiertamente si vemos por aquí un gran cubre lodo en la parte de acá como más plastiquito la ns 125 también hasta un guardabarro su portaplaca más sencillo copia de su hermana la ns la mayor faro led en la parte posterior luces incandescentes interdireccionales vuelta por acá vemos a la twister más descubierta en la parte de abajo si un porta placa sin más alargadito a mí me gusta este más no tiene guarda lodo ni nada por acá atrás luces normales en la parte posterior no son a el led como lo tiene en la parte posterior la ns 125 ahora claro tenemos acá una motocicleta que pesa 117 kilos y versus tenemos acá una motocicleta que pesa un poquito más pesa 125 kilos por ejemplo también podemos ver notoriamente que esta motocicleta no pueden tener los mejores slider lo más guapo lo más bacanos no pero tienen slider que protege la integridad tanto del conductor como la motocicleta y eso yo agradezco puede ser el más feo pero te protege vuelta en onda vemos más desnuda si vemos más de esa parte vemos del motor por ejemplo miren un cobertor que le da un toquecito tiene dos catalizadores miren el catalizador de aquí abajo y ya vamos a dar la vuelta para ver el otro tiene ya así el tema de escape como tal miren este ns 125 no sé díganme ustedes cuál veis o cuál creen que es la mejor opción por ejemplo ambas tienen paso de cadena 428 pero la onda tiene una catalina de 44 dientes y la ns tiene una catalina de 43 dientes y son cositas que van variando en números para tener un rendimiento diferente entonces miren el escape de acá terminado en punta elevadito hacia arriba para también no se absorbe ahí para cambiar la rueda y toda la cosa por acá es un poquito más recto si no es tan alto para acá pero simpático me gusta más de este el de la onda me gusta más miren las motocicletas a ver cuál les gusta más amigos fuera bueno que comenten por ejemplo amigos seguimos con el tema de combustible ahora tomen en cuenta ambas se llenan con 10 litros pero si el consumo va a variar porque porque la ns 125 que tenemos acá tiene 12 caballos de fuerza pues sólo de acá tiene 8 caballos de fuerza tengo en cuenta que mientras más fuerza más consumo de combustible y esto va a variar dependiendo todos los factores que he mencionado en muchos vídeos depende de tu estilo de manejo depende tu carburación depende de la ciudad donde encuentres que van a ver muchos factores ambas motocicletas tienen cosas buenas pero algo que no me gustó por ejemplo de bayas es que su llanta lleva tubo pero es algo solucionable no se puede poner una llanta que no lo lleve y listo se soluciona el problema pero sería mejor que venga ya de fábrica de serie ok entonces volvemos volvemos al tema del consumo de combustible por ejemplo onda dice que esta motocicleta nos pueda tranquilamente unos 700 kilómetros todo el tanque pero con las mejores condiciones favorables si con las mejores condiciones favorables la ns todo el tanque nos puede dar unos 600 kilómetros igual con todas las condiciones favorables en cuenta que esto puede alterar de una manera exponencial los números que les estoy dando asiento biplaza sin doble nivel eso sí se catalogan por tener asientos duros y onda lo tiene mucho mejor en este caso es más la onda twister es más baja que la ns 125 la ns 125 es un poquito más altita pero sin embargo no deja de ser una moto que te ofrece un buen producto al precio que vamos a ver ahora en la parte de atrás vemos que las ns 125 tiene una llanta 100 90 rin 17 vuelta a la cb 125 f tiene una llanta más delgada por ejemplo una 90 90 rin 18 si una un poquito más delgada y eso es lo que le da ese peso extra a la ns tener llantas más grande le da un peso extra tanto en neumáticos y cosas por el estilo si tiene un peso extra vamos a ver el tema del volante si ya viene siendo más deportiva no como más moderna doble nivel de volante aquí está su freno y aquí está su manilla del cbs que frena con aliatra miren si miren por acá para encender las luces bueno viene siendo todo normal algo bueno que viene digital y análogo si algo muy bueno que viene digital y análogo pero ya cada día vamos innovando no miren por acá análogo totalmente bueno estas son dos motocicletas que dejan mucho que hablar la verdad díganme en los comentarios cuáles parece mejor opción bueno amigos ya para finalizar este vídeo el precio a ver por aquí tenemos una moto de 3 mil dólares porque tenemos una moto de 2 mil 799 dólares ustedes háganme saber en los comentarios cuáles parece mejor opción a comprarse una reconocida marca que actualmente fabrica en china sus motocicletas para abaratar si para abaratar costos o una motocicleta de india con su tecnología bueno yo en este caso vi dos cosas mejores características a un precio más razonable a mi criterio ahora ustedes pueden decir no es que onda te da calidad es que onda trata de conservar muchas cosas comenten y háganme saber en los comentarios amigos no pasa nada es mi criterio personal no quiero que se enojen